Afinoa junto a Cenasa está llevando a cabo diferentes monitoreos en zonas urbanas para detectar la presencia de HLV y de diaforina citri en Tucumbán no se ha detectado absolutamente nada pero sí hay que resaltar que en Joaquín B. González en la provincia de Salta a 300 kilómetros de Tucumbán se encontró una población importante de este insecto vector que transmite la enfermedad por lo tanto recalcamos siempre la importancia por parte de los productores de llevar a cabo los monitoreos en sus fincas cítricas de manera constante ahora sí compartamos la información para conocer cómo se lleva a cabo este monitoreo y de qué manera podemos la población en general colaborar hoy se está llevando a cabo otra de las actividades que son normales para nosotros que es el monitoreo intensivo el monitoreo de la búsqueda del insecto vector y de algún síntoma sospechoso de HLV en este momento bueno estamos en Lules pero se viene trabajando en distintas localidades dentro de la provincia de Tucumán como también en otras provincias mañana comienza un monitoreo intensivo también en lo que es el NOA norte con las rutas que vienen de el NEA fundamentalmente de lo que es Paraguay Chaco y Formosa y por qué en zona urbana porque normalmente el HLV y el ejemplo claro lo tenemos en Santiago del Estero muchas veces se halla en primer lugar en las zonas urbanas porque porque es la zona donde la gente transita donde la gente lleva donde el público común es quien traslada plantas y frutas en pequeñas escalas pero no con menos riesgo sino que son potencialmente muy riesgosas y normalmente el HLV en gran parte de de los países donde ha hecho su aparición ha sido siempre primero en zonas urbanas y después eso lamentablemente se traslada a las quintas y trícolas y como vemos se refleja aquí un poco lo que pasa en varias ciudades de Tucumán donde tenemos muchos naranjos agrios sí y ese es un problema porque también hemos detectado naranjos agrios de un año este dos años entonces eso es realmente es grave porque no estamos tomando conciencia de la gravedad estamos en la búsqueda de ejemplares como les decía de diaforina que gracias a Dios aún no hemos hallado y estamos en búsqueda también de síntomas sospechosos pocas muestras hemos localizado y muy pocas murrayas hasta el momento hemos encontrado aquí en Lules pero sí muchísimos naranjos agrios y cómo procede entonces cómo se lleva a cabo el monitoreo el monitoreo en este caso es un monitoreo visual que consiste en la ubicación de la planta la identificación se identifica mediante un gps para que esa planta quede registrada con su ubicación exacta que después pueda ser volcada a las cuadrículas que maneja el senasa a nivel nacional y se inspeccionan los brotes fundamentalmente los brotes tiernos de las plantas en la búsqueda de ejemplares de diaforina en cualquiera de sus estadios y por último en la búsqueda de síntomas sospechosos de la presencia de la bacteria no del hlb en esos casos si es si fuera presencia de insectos se toma una muestra de esos insectos en siguiendo el protocolo que se sigue en en unos tubitos con alcohol y bueno y se trasladan luego al laboratorio y la muestra sospechosa se corta las hojas la rama que uno considera este afectada se coloca también se acondiciona en bolsas y también se identifica perfectamente y se lleva a laboratorio y la planta donde ha sido tomada la muestra por supuesto que queda georreferenciada y también se le hace alguna seña con con algún material indeleble como en este caso utilizamos pintura pintura en aerosol si se nace tiene un sistema de cuadrícula tenemos cuadrícula en tucumán 355 cuadrícula que son de mil hectáreas cada una y a su vez están subdivididas en este sub cuadrículas de 111 hectáreas nosotros desde la oficina este programamos a cada monitoreador oa cada equipo de monitoreador asignándole una cuadrícula y una sub cuadrícula específica que ellos deben monitorear bueno ellos hacen el monitoreo marcan el punto con gps llenan sus planillas después se remiten al a la oficina y ahí volcamos todo a un sistema de un sistema informático que a nivel país donde digamos se va sabiendo día a día que zonas se fueron monitoreando no dentro de esas 355 cuadrícula que abarca tucumán lo que es finca y este zona urbana y peri urbano aquel vecino que tenga un naranjo agrio una planta de limón como cómo pueden ellos ver si hay síntomas sospechosos o qué les recomiendas para que así también ellos colaboren si la información está disponible tanto en las páginas de cenaza como en las páginas de afinoa y en las páginas de la estación experimental y también el inta se ha sumado en esta lucha entonces hoy a través de las redes sociales pueden tratar de encontrarnos y buscar toda la sintomatología pero también pueden hacer las denuncias y ante un síntoma sospechoso pueden llamar por teléfono a cualquiera de las instituciones que acabo de mencionar para que hagamos las gestiones necesarias y poder visualizar la planta in situ y poder determinar si es sospechosa o no esas son las vías o sea es importante esto que la población tome conciencia de lo que es el hdv de la gravedad del asunto y que todos colaboren en la identificación tanto de del hallazgo del insecto vector como también de posible aparición de la enfermedad y así finalizamos este programa gracias por acompañarnos una vez más nos vamos a reencontrar en 7 días porque vamos a seguir recorriendo los campos del norte argentino hasta la próxima chao